¡Cocaco! Primer partido de la temporada y sin duda querrán empezarla con un triunfo. No querrán empezar en el último lugar de la tabla. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. ¡Este será tiro libre! Este jugador tendrá que continuar el partido con el peso de una amarilla encima. Se ha tirado al piso quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! ¡Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón! ¡La puede cruzar! ¡Va con el zapatazo! ¡Viene el portero y sigue en juego! ¡El arquero que suelta la pelota! ¡El remate le queda de nuevo! ¡Es un pase que crea una gran oportunidad! ¡Y así le pega la pelota! El color la podemos ver, pero de entrada es merecedora de la partida. Rubén Castro. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Juega el balón de vuelta. Quizás por acá encuentre la oportunidad. ¡Se abre espacio y puede! ¡Buen disparo! Sigue el arquero sumando atrapadas importantísimas para su equipo. Y la pelota se va al tiro de esquina. ¡Willemson! ¡Esa pelota entre el diseño! ¡Esa pelota rebota en el defensa! ¡Rebota y sale del terreno del juego! Todos bien paraditos para defender el córner. ¡Mira el enfrentazo! ¡La pelota le llega como un peluche! ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? ¡Emanuele Iaccarini! ¡Qué pelota le metió la comba! ¡Penal el árbitro! ¡Señal hacia el manchón! ¡Penal el árbitro! Y la marca de Pérez. Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal. No todos los penales terminan el gol, está claro. Pero este le pega muy bien. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Se acerca zona de ataque. Se abre y le pega un bomboso. El arquero que la tope y sigue. Rubén Castro. Y así le pega la pelota. Impresionante la tapada del arquero. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. Uy, mirá lo cerca que ha pasado de esa pelota, Mario. Monreal. Se lucha por la pelota. Alberto Aquilani. Ahí está la pelota de cualquiera. Entra azul. Va con el zapatazo. Ha visto la... Cortar el cintro. Qué bien que ha logrado meter la frente de esa pelota. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Alberto Aquilani. Esa pelota regresa. Este tiro libre es casi gol. Rubén Castro. Y le pega un bomboso. Viene el portero y sigue en juego. Y le pega un bomboso. Viene el portero y sigue en juego. Lescott. Bien parado. Enorme anticipación. La pelota que abandona y... Valaria Mancita le llegó. Han desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota. Hunt. Un jugador sobre el césped evidente lesión muscular. Cuánta elegancia para jugar. Es solo uno, pero este arquero parece que se multiplica. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Ahí viene el tiro libre. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Todavía lo pueden empatar. Hay cinco minutos en el reloj. Queda la incógnita en el aire. ¿Quién para ganar este encuentro tan parejo? Le va a dar. Todavía hay chance para este equipo. Mario, brillante la atajada. ¿En qué momento llega? Sí, ¿no? Es importantísimo tener un arquero con presencia bajo los palos. Rubén Castro. Ahí está, ahí está. Buen disparo. Ha tapado el arquero. A este partido le quedarán cinco minutos más por disputarse. Sofian Fekuli. Delft. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador y se metió por ahí. Y así le pega la pelota. Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota. Se termina el partido. Así arranca el torneo con los tres puntos en la bolsa ya. Mejor manera de comenzar el camino imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!